Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Hemos dividido las cápsulas del derecho laboral en varios fragmentos en donde lo que estamos hablando es sobre temas bien puntuales de la relación obrero-patrón. Vamos a continuar con el artículo 62, la relación de trabajo, los contratos, el derecho laboral, los contratos están detallados en definido, indefinido y obra determinada. Eso lo ven contemplado en el artículo 62. Estamos haciendo una cronología para que todas aquellas personas que a veces se confunden y dicen, ¿Dónde? Es que a mí me escriben mucho, a mí me escriben mucho así, me dicen, ¿Dónde dice el código de trabajo tal cosa? Entonces tratamos de hacer la cosa más fácil a nuestros suscriptores. ¿Dónde dicen el código de trabajo? Subordinación jurídica, artículo 364. Subordinación jurídica, subordinación jurídica, los elementos para aprobar una relación de trabajo, subordinación jurídica y dependencia económica. La dependencia económica la vemos en el artículo 65. ¿Cuándo se presume la existencia de un contrato? Lo vemos en el artículo 66. Siempre me preguntan las personas que si es necesario sellar los tres ejemplares del contrato de trabajo. Bueno, yo le digo que sí. El artículo 67 dice que el contrato será por escrito tres ejemplares al inicio de la relación de trabajo. Pero también tenemos que tener cuidado porque hay veces que usted firma un contrato y la empresa no le da su copia. Entonces, si la empresa es una empresa grande y una empresa seria, tal y como contempla el artículo 67, usted debe, se debe firmar los tres ejemplares, llevarlo al ministerio de trabajo, sellarlo y que posteriormente ya teniendo el sello que le da validez, entre comillas, que fue registrado, le den el suyo. De lo contrario, usted debe tener su contrato de trabajo tan pronto está firmado por usted y por el jefe. Es importante, a veces yo, en el día de ayer, un cliente me mostró un contrato de trabajo, pero yo le dije a mi cliente que era como un Frankenstein, porque tenía la mezcla de un montón de contratos de trabajo y muchas cláusulas que él insertó a su contrato Frankenstein eran ilegales. El artículo 68 del Código de Trabajo es bien manifiesto y dice ¿Qué debe contener el contrato de trabajo? Y lo que debe contener es el nombre de las partes, del trabajador, quiénes dependen con él, quiénes viven con él, el puesto que va a desempeñar, el salario, son algunas de las cosas que me vienen a la cabeza, pero que están contempladas en el artículo 68. Cada vez que usted vaya a hacer un contrato de trabajo, verifíquese el artículo 68. Es importante que nosotros entendamos algo. El contrato de trabajo es una cosa, el reglamento interno de trabajo es otra cosa, en el reglamento interno de trabajo usted podrá poner todas las sanciones que el trabajador será sometido por el incumplimiento de lo que usted establezca. Pero yo le repito, el contrato de trabajo, artículo 68, lo que debe contener. ¿Qué pasa con la ausencia de trabajo? En la ausencia del contrato de trabajo, ahí lo podremos contemplar en el artículo 69. El artículo 128, numeral 30, dice Permisos de trabajo remunerados. Allí nos establece cuáles serán los permisos que otorga el empleador al trabajador y cómo o cuáles son los que están remunerados. El artículo 128, numeral 11, habla del registro de asistencia. Esto es muy importante. Es muy importante porque a veces el trabajador sale diciendo que trabajó horas extraordinarias. Pero las horas extraordinarias se deben cancelar en base al artículo 128, numeral 11, un registro de asistencia. Y si alguien dice, pero es que la empresa no lo lleva, entonces la carga de la prueba siempre será para el que alega un derecho. Entonces, es el trabajador el que tiene que demostrar que ese derecho le asiste y tendrá que buscar los elementos probatorios para que prospere lo que él quiera presentar entre las diferentes instancias. Las sanciones disciplinarias, las sanciones disciplinarias la contemplamos en el artículo 132. Pero ojo, esas son las sanciones disciplinarias que están inmersas en el código de trabajo. Usted puede hacer otras sanciones dentro del reglamento interno, que para que el reglamento interno tenga validez entre las partes, tiene que estar aprobado por más del 51% de los trabajadores de la empresa. De esta forma terminamos nuestra segunda cápsula del derecho laboral, les recomendamos que este canal se suscriba, que active la campana y que lo comparta con sus amistades para que de igual forma saquen provecho a todo el contenido que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.